Hola, amigos de País Jurístico. ¿Cómo les va? Bienvenido, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con este compacto informativo de la hora 15. El tema tiene que ver con lo más sobresaliente de las últimas horas y está referido a este incendio voraz que se registró en horas de la tarde noche del día de ayer. Un depósito abandonado de autopartes ubicado frente al barrio Centenario se incendió ayer y amenazó a los restantes lugares, casas entonces de la manzana, aunque la labor de los bomberos y el esfuerzo de decenas de vecinos permitió controlarlo al cabo de una hora. Allí está la imagen con el envío de whatsapps y la tarea de los distintos celulares de nuestros televidentes por motivos que se desconocen. El fuego comenzó en el día de ayer en un depósito ubicado en roca entre Broncini y Malvinas donde funcionara autopartes Jara. La magnitud de las llamas provocó una nube negra de humo que podía observarse desde distintos sectores de la ciudad. Allí podemos observar también a través de este envío telefónico llamas que se iniciaron pasadas las 19 en este galpón abandonado que alguna vez fuera depósito de una firma comercial de Sarmes Jara y que todo indicaba que autores desconocidos que habrían ingresado al lugar y habrían provocado tras sustraer chatarra. Habrían hecho un boquete y habrían entrado donde están las gomas y la chatarra. Antes de haberse habrían prendido fuego, todo dicho, de manera potencial por algún vecino. En pocos minutos una densa nube negra producida por la combustión de decenas de neumáticos se expandió por toda la zona y el fuego se intensificó, lo que causó pánico entre los moradores de las casas cercanas. Vale decir que el depósito ocupa prácticamente un cuarto de manzana y que estaba rodeado por viviendas en cuyos techos se apostaron decenas de vecinos para poder colaborar tirando agua con mangueras, baldes, lo que tuvieran a su alcance a efectos de contrarrestar el devastador efecto del fuego que se dio en horas de esa tarde noche del día de ayer en este sector de la ciudad de Mar del Plata y que afortunadamente no costó ninguna víctima, no hubo ninguna persona tampoco con principios de asfixias, al menos es lo que se pudo saber hasta el momento. Esto ocurría allí entonces próximo al barrio Centenario de nuestra ciudad como consecuencia de haberse incendiado este lugar. Y también estuvimos en el lugar en horas de esta mañana para registrar lo que quedó el día después concretamente de este incendio. Carlos, un vecino del lugar, agradeció profundamente la tarea de los vecinos de esa zona que le ayudaron a salvar no solamente su casa, sino también la de su hermana y por supuesto también valoró la tarea de los bomberos. Esto nos decía. Este, bueno, no digo que es recurrente, pero ya no sabíamos cómo hacer para parar esto y bueno, terminó en esto lamentablemente. Podría haber sido una tragedia, inclusive podría haber sido peligroso para ellos mismos lo que lo ocasionaron porque era una boca de lobo, eso era imposible salir de ahí adentro y la temperatura que hacía era tremendo. Ese lugar que aparentemente está abandonado, ¿se usaba de aguantadero? Bueno, podemos decir que sí, el barrio normalmente sabía que se metía gente, que quedaban adentro, a veces salían, se trató de robar muchas de las cosas que quedaron, era todo un descarte que había, pero bueno, sí, digamos que sí, era una especie de aguantadero, la verdad que... pero bueno, el barrio medio como que lo aislaron un poco para tratar de evitar que pasara a mayores, pero bueno. Ahora, el terreno es grande, lindera con estas casas de este lado, pero en la cuadra que sigue, paralela a esta, también los Andes, también ha tenido sus consecuencias porque nos contaban que los depósitos tenían las paredes calientes. Sí, de un supermercado puntualmente que hay sobre los Andes y un par de viviendas creo que también hay, así que bueno, sí, tuvimos un riesgo terrible ayer y bueno, a mí mi casa, por suerte, gracias a los vecinos y gracias al trabajo que hicieron los bomberos, no pasó a mayores, pero bueno, también sufrimos, tuve los vecinos que fueron solidarios conmigo. ¿Me ayudaron? Sí, mis hijos estuvieron en la casa de un vecino de acá enfrente para, bueno, para sacarlos del riesgo que teníamos acá adentro. ¿Y ahora cómo quedó su casa? ¿Con riesgo de derrumbe? ¿Algún problema? No lo sabemos, realmente no sabemos, no se puede entrar del otro lado, yo quiero tratar de entrar pero es imposible entrar porque todavía hay algo de temperatura. ¿Todavía hay fuego? Todavía hay algo de fuego, sí, todavía quedó algo de fuego, pero bueno, vamos a ver, veremos después los peritos que dicen. Yo necesito saber qué pasa porque da la parte de la casa de mi hermana, prácticamente ocupa toda la parte de la casa. Ahora, Carlos, ¿quién controla este fuego que todavía está vivo? No, hasta la madrugada sé que estuvieron los chicos, los bomberos, estuvieron haciendo la guardia de cenizas, pero bueno, está circunscrito en un solo lugar. El tema es que sigue abierto y lo importante es que no entre más nadie ahí porque sigue siendo inseguro. No sé cómo quedó el tinglado, no sé cómo quedaron las paredes, pero bueno, es esto lo que quedó. ¿Y eso tiene dueño? Yo creo que tiene dueño. La verdad que nosotros también sufrimos en uno de los temporales grandes que hubo por Mar del Plata, se nos voló el techo, parte de la misma casa y cayó ahí adentro, y vino un señor a darnos una mano para retirar el techo porque prácticamente salió limpito, no se rompió ni nada, así que lo fuimos a retirar y recién ahí tomamos dimensión de lo que había del otro lado. No sabíamos que había tanta cantidad de material ahí sin combustible, pero nunca imaginamos que iba a pasar una cosa de esta. Esto era de un desarmadero de auto que todavía no está más. De un desarmadero de auto, exactamente, sí. Este desarmadero ya no existe. Creo que no, al menos acá, no sé si estará en otro lugar, la verdad que no sabría decirle, pero este es el lugar que quedó así, tal cual está. Ahora, diez y media de la mañana, creo. Bien, vamos a un video de YouTube en esta oportunidad de un dron que graficó el momento, sí, del incendio. Lo que tenemos aquí para mostrarles, ahí está, el incendio visto desde lo alto, el dron de Brian Verbel que muestra el momento en que se producía el siniestro en el día de ayer. Allí está la imagen, desde lo alto, desde este dron, entonces, que muestra concretamente el incendio en este depósito de autopartes, el dron de Brian Verbel, entonces, subido a YouTube a propósito de lo registrado en el día de ayer en este sector próximo al barrio Centenario de la ciudad de Mar del Plata. En el día de ayer se inició en el Tribunal Oral Federal de la Avenida Aluro de nuestra ciudad el juicio a jóvenes que están acusados de distintas amenazas de carácter neonazi. El doctor César Sivo esto dijo a un equipo de Canal 2. Es un contexto preocupante en donde, de algún modo, se han permitido, se han exacerbado algunas situaciones de violencia. Me parece que no sólo lo que pasa en Argentina ha pasado en Grecia hace pocos años. La irrupción de estos grupos merecen el tratamiento adecuado, la seriedad en el enjuiciamiento y, en lo inmediato, la aplicación de las condenas que sean necesarias. Me parece que es muy, pero muy importante que este juicio se desarrolle y que es muy importante que la sociedad entienda que la intolerancia nunca es un buen camino para vivir en democracia. Me parece que la intolerancia debe ser sancionada y cuando la intolerancia se transforma en violencia, con mucha más razón. Doctor, ¿cómo se va a desarrollar este juicio? Bueno, hoy es el día de lectura de los requerimientos de juicio. Ya mañana empiezan las declaraciones testimoniales. Es todo un mes, martes y miércoles de todas las semanas, en las que se prestan las declaraciones testimoniales y después ya vendrá la parte final de alegaciones sobre la prueba. ¿Hay muchos testigos? Son 47 los testigos convocados y después hay numerosos documentos, capturas de pantalla, muchas actividades periciales que se realizaron sobre teléfonos, computadoras y otros elementos de cada uno de los imputados. Doctor, recordemosle a la gente, ¿cómo fue que se llegué a este juicio? Bueno, esto ha sido un largo camino. Digamos que entre 2013 y 2014 se fueron dando una serie de sucesos que fueron incrementándose en violencia, en el grado de violencia, con una intensidad cada vez más preocupante. Al inicio fueron pintadas sobre determinados grupos, después persecuciones, amenazas verbales, y después ya empezaron las agresiones físicas, ya con objetos, con manoplas, con caños de PVC, rellenos de cemento. Digamos que se fue haciendo cada vez más intensa la presencia y también cada vez más peligrosa la actividad que iba desarrollando el grupo. Vamos con otro de los temas en esta segunda edición de Noticias. Esta noticia tiene que ver precisamente con una asamblea extraordinaria que se realizó en la sede de OAM, la mutual que nuclea a los municipales en esta oportunidad. Y tiene que ver precisamente con una deuda que mantiene el municipio con esta entidad. Allí estuvimos. En realidad estamos como hace un tiempo atrás que nos hicieron, que tuvimos una charla informativa con los asociados. Hoy tomamos la decisión de tener una asamblea extraordinaria debido a que la situación sigue en los mismos términos. No tenemos diálogo. Más allá de lo que dice el Ejecutivo, que una denuncia penal no es la forma, tampoco fue la forma no tener más diálogo. No hubo manera de sentarse. Hemos acudido a los presidentes del Consejo Deliberante, de los bloques, nos han recibido. Ellos propusieron intermediar con quien es el Secretario de Hacienda y el Intendente. No tuvimos respuesta. Entonces hoy tenemos que escuchar a los funcionarios decir que no es la forma, no es la manera. Quizás la manera hubiera sido que nos invitaran a sentarnos y a proponernos un plan de pago con la deuda que sostienen con la mutual. ¿Qué es lo que van a decidir en la asamblea? En la asamblea se está tratando, primero informando, porque en realidad, y tomando algunas decisiones, porque en definitiva los asociados son los dueños de la mutual. Y las veces anteriores fueron charlas informativas, en virtud de los tiempos que esto amerita llamar a una asamblea. Así que en este momento se está debatiendo internamente cuáles serían los pasos a seguir. ¿Se va a cortar el servicio de la mutual? Es que lamentablemente es una consecuencia, o sea, no es una decisión interna de llegar al corte de servicio, sino que en la medida que no llegue a haber los aportes que nos están adeudando, como dicen ellos, el 6% de aporte patronal son deudas que se pueden tener. Es llamativo, porque es parte de la salud de los empleados municipales, ese 6% que ellos no están aportando, que de hecho reconocieron en una conferencia de prensa, el mismo Secretario de Hacienda. El problema está en que esto es complicado porque no es la misma, digamos, deuda que se sostiene desde la Administración Central a la que se sostiene de los entes, considerando que los entes, si no les mandan las partidas presupuestarias para hacer frente a estas agregaciones, no lo pueden hacer. Entonces, no se las remiten, por consiguiente, no tenemos los aportes particularmente de dos entes, del EMSUR y del ENVIAL, que son los con los que mayor deuda sostenemos. ¿De cuánto es la deuda? Hoy es de 21 millones y medio, considerando que arranca el mes, o sea, ponemos en valor este mes también, porque a veces la otra vuelta fue 20, después dijeron 15, sí, es verdad, lo que pasa es que en el mes también se van cancelando algunos valores. Y la información se está conociendo por estos momentos, murió Reinaldo Benito Viñone, el ex presidente, el último expresidente de la dictadura, dice la información, se trata del último dictador de la Junta Militar, Reinaldo Viñone, murió esta mañana a los 90 años de edad, allí está la fotografía entonces de Viñone, el último presidente de la última dictadura militar en la República Argentina. Otro de los temas tiene que ver con las tareas que están llevando a cabo en distintos establecimientos educativos de la ciudad de Mar del Plata, dependientes de la provincia de Buenos Aires. Detalles con Sofía Abadie, titular del Consejo Escolar. Esto nos decía. Estamos trabajando con una serie de escuelas que están en obra, que son aproximadamente grandes obras de gran envergadura, de grandes trabajos que están desde el verano, todavía están en obra. Hay un proyecto que se llama Riesgo Inicio, que están en contratación, ya se hicieron la apertura de sobres, es una lista importante de obras, y hay otras planificadas desde provincia, a realizarse con fondo compensador, que es un fondo que está destinado justamente para el arreglo de los edificios. ¿Y estas obras estarían finalizándose aproximadamente cuándo? Los plazos van cambiando, cada empresa tiene un final de obra, estamos trabajando en la Escuela 60 de Chapadmalal, que ustedes saben que es una escuela emblemática, que se pidió durante mucho tiempo la finalización de obra, tenemos un plazo de 90 días, pero bueno, eso varía según la empresa constructora, y los acontecimientos que pueden ocurrir durante el proceso de obra. Ayer se hizo la Escuela 501, un abrazo solidario por parte de los padres docentes, inclusive una diputada nacional, una consejera escolar que allí estuvieron presentes. Así es, bueno, ellos han visibilizado el problema, nosotros consideramos que los consejeros escolares formamos todos parte de la responsabilidad, incluso los consejeros que allí estaban, también son parte de buscar la solución. Nosotros tenemos que gestionar como consejeros para que estas cosas se arreglen. Mis funciones terminaron en diciembre, pasó a la Comisión de Infraestructura Escolar, bueno, nuevamente estoy a cargo y vamos a buscar la solución. Ahora tenemos que resolver el conflicto entre todos. Nunca se ha visto que denuncias con respecto a escuelas que están en mal estado, los consejeros escolares estén presentes y no estén dentro del consejo tratando de dar una solución. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una política acá adentro? Nosotros todos respondemos a distintos espacios políticos, pero lo que yo tengo claro es que todos debemos trabajar en pos de la solución de los problemas que se suscitan cada día. Y yo realmente estoy convencida de que esto lo sacamos entre todos. Todos tenemos la obligación como consejeros escolares de buscar las respuestas. Visibilizar los problemas, de hecho, lo hacen, pero también colaborar para que se solucionen. Vamos a ir a un lugar más grato, el Paseo Aldrey, de nuestra ciudad, donde podés encontrar absolutamente todo y más para iniciar con todo éxito este ciclo escolar 2018. Teniendo en cuenta ese día de la mujer y no solo el día, sino abocando al mes de la mujer, porque suceden unos cuantos eventos y unas cuantas cosas en las cuales se convoca a la mujer, tenemos un montón de obsequios y un montón de productos con el que el hombre y la mujer puede agasajar desde fragancias, cremas, jabones, lindo set, con una paquetería de empacaging. Tenemos muchos accesorios, bolsos, necessaires, fragancias más suaves como body splash, toda una línea de fragancias más o menos intensas de acuerdo al momento. Y estamos viendo una vidriera que atrapa, que llama la atención con tanta ornamentación, con tantos paquetes figurando un regalo que dicen, tenemos que entrar, tenemos que sentir la fragancia. Sí, tenemos todo preparado para que vengas y no tengas más que decir, este me gusta y este me llevo. Único local en Paseo Aldrey. Único local en Paseo Aldrey. Bueno, como siempre destacando el paseo, que podés venir y pasar un rato hermoso, hacer tus compras, divertirte y bueno, disfrutar de este lugar. A no desaprovechar entonces el mes de la mujer y llevarse algo de este local. Sí, y aparte las promociones, que siempre tenemos con los distintos bancos y con los descuentos propios del local. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Los esperamos. Y saben ustedes que se ha realizado un informe socioeconómico de ingresantes a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 250 son ingresantes extranjeros de países latinos. Tenemos la sorpresa que hay 252 estudiantes extranjeros provenientes de 14 países. Incluyen también gente de Europa, pero fundamentalmente América Latina y bueno, y un número importante de esa gente es de Brasil, ¿no? Con ese, a esos ingresantes extranjeros hay que sumarle los de Mar del Plata y la zona y también de casi todas las provincias del país tenemos para nuestra sorpresa es bien variado el número. Lógico que más de la mitad de los casi 2.000 que tenemos son de Mar del Plata y su zona de influencia, ¿no? Una carrera muy importante. ¿Por qué creen que los estudiantes extranjeros eligen la carrera a realizarla en la ciudad de Mar del Plata? Mirá, es para nosotros un fenómeno nuevo. Vamos a tener que trabajar un poco sobre el tema. De hecho, estamos haciendo unos análisis porque si bien la universidad, digamos, la universidad tiene este año un total de 300 estudiantes extranjeros y más de 250 esos son de medicina. Quiere decir que la universidad no se estaba dando tanto ese fenómeno que lo vamos a tener que empezar a analizar a ver cuál es la cuestión. El año pasado ya tuvimos, pero tuvimos 120 en total el año pasado. Entonces pensamos que en América Latina, digamos, porque nosotros siempre hablamos del ingreso, que es un ingreso libre, las características de nuestro país, pero también convengamos en que Argentina, dentro de América Latina, tiene un buen posicionamiento, las universidades, los premios Nobel que ha dado el continente son, bueno, América del Sur son de Argentina. Y así que no sé, supongo que también a ver si no hay algún atractivo como el del Plata especial. Se lo van a poder preguntar a los mismos estudiantes, pero verdaderamente para nosotros es un fenómeno interesante porque nos abre un abanico cultural, un abanico de riqueza de intercambio y experiencias. Y todo, pienso que es muy interesante poder compartir con gente de otros lados y recibirlos acá. ¿Cuándo arranca la cursada? La cursada empieza el lunes que viene, el lunes 12, de segundo año, y lo que sería una parte del primer año ya empezó, en lo que denominamos el ciclo inicial, el primero de febrero. Ahí empezaron unos 1.400 estudiantes y el 12 de marzo también se agregan a eso los recursantes, digamos, que empiezan nuevamente a cursar la materia de primero. Así que digamos que la semana próxima ya tenemos los 2.200 estudiantes en las aulas. Bien, hablamos con algunos de los estudiantes de países cercanos a la República Argentina, por ejemplo, de Brasil en esta oportunidad, que han elegido la ciudad de Mar del Plata, la facultad nueva de medicina dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata para cursar sus estudios. La carrera de medicina yo ya quería estudiar desde el Brasil y, no sé, me gustó mucho el área de la salud y en Brasil es muy difícil de entrar en la universidad, hay cupos y pocos cupos, y acá en Argentina no, es una cosa que es abierta tanto para las personas de acá como para nosotros extranjeros. ¿Por qué elegiste Mar del Plata? Ah, sí, Mar del Plata, porque, bien, uno de los motivos fue la metodología de enseño, que, por ejemplo, la uva es tradicional y yo no quería una universidad tradicional, y ahí yo conocí a Rosario, que era la misma metodología, pero la ciudad no parecía tan tranquila como acá, acá me pareció más tranquila. ¿Viniste sola? ¿Viniste con familia? Mis padres vinieron conmigo para pasar el primer mes hasta que yo me adaptara un poco más. Elegí porque me gustaba y cuando supe que tendría la oportunidad de estudiar acá, medicina, encima que siempre quise hacer en Brasil igual que ya quería, pero la oportunidad ya no se da como acá. Entonces, yo con mi hermano siempre tuvimos la idea de estudiar y hacíamos que nos gustaba acá, ya conocíamos y todo. Entonces, fue un camino que nos abrió y fue muy bueno. Bueno, ¿ya te imaginas con el delantal blanco, doctor? Hasta ahora, como que pretendo ahí terminar bien. Bueno, es mucha dificultad, muchas cosas para estudiar, pero tengo ahí mi mente firme, enfocada para para sí, me ver con el jaleco, sí. ¿Alguna especialidad que te guste más que otra ya yendo muy a futuro? Pediatría. Pediatría. Sí, es la área que más me encargo. Bien. Bueno, ¿cómo es el trato de los argentinos, especialmente de los marplatenses aquí en la universidad? Muy bueno, las personas son muy receptivas, en mi opinión, muy calorosas en los lugares que fue, que había argentinos, me recibieron como si yo fuera uno. No como uno de ellos, pero queriendo que yo me, que yo me sentí bien. Bien. Eso me gusta mucho. Bueno, ¿por qué elegiste Medicina y por qué elegiste Mar del Plata? Medicina porque es una carrera más desafiadora y que me da la oportunidad de ayudar a las personas. Y Mar del Plata porque es una ciudad más tranquila que las otras, como Rosario o Buenos Aires y más fresca también. ¿Y vive en el Tocca de acá? Sí. Bien, a propósito de temas médicos, internaron a Arnaldo André. Fíjense lo que dijo a través de este título, tengo la famosa culebrilla. Según se pudo saber, el actor ingresó el lunes por la tarde a una clínica local y bueno, Laporte estará a cargo de su personaje en la obra Plaza Suite. Entonces, internaron a Arnaldo André. Otra información que tiene que ver en esta oportunidad con que está abierta la inscripción para integrar las filas de la Guardia Nacional del Mar de la ciudad de Mar del Plata. Allí, las chicas de entre 13 y 16 años con un metro 65 o más en esta oportunidad de estatura, de acuerdo a lo que dice el reglamento enviado por la gente de la Guardia Nacional del Mar, podrán comunicarse con el 155-246-693 para anotarse entonces. Otro de los temas tiene que ver con la realización de una nueva marcha de víctimas del delito y tránsito. Esto ocurría en el día de ayer aquí en nuestra ciudad. Un nuevo mes, un nuevo martes, desgraciadamente con familiares nuevos. Esto es una cosa que uno no lo espera, ¿no es cierto? Recibir familiares por el mismo motivo que son los siniestros viales que desgraciadamente parece que no toman conciencia, la imprudencia, el volante, no respetan. Así que, bueno, acá estamos. Dios quiera que esto se revierta algún día de no tener más tantos siniestros viales. Este año fue de terror, de terror este año de siniestros viales que hubo. Así que, bueno, acá estamos con Susana también que tiene su drama bastante grande y que Dios quiera que se pueda llegar a esclarecer el hecho, ¿no es cierto? ¿Cada vez agranda más la bandera? Cada vez, y no podemos seguir poniendo fotos porque, ¿quién lleva la bandera? Es un peso, no en el peso en sí, en la bandera, sino el peso emocional que está en la bandera, que es una cosa que hay familia, mamás que no quieren poner la foto en la bandera porque le hace muy mal. Susana, bueno, pidiendo justicia por su hijo, por Nahuel. Pidiendo justicia por Nahuel, pidiendo prevención también, pidiendo que nos acompañen porque faltan 80 fotos en esa bandera de gente que sí la quiere poner y no tenemos quien la sostenga. ¿Cómo está la causa de Nahuel? Bueno, la cámara nos dio el dolo, en este momento la causa la tiene la policía científica y bueno, esas son las últimas pericias. Hay que esperar habrá que esperar a marzo, a marzo, bueno, ya estamos, me dijeron que había que esperar a marzo, habrá que esperar un poco más. ¿Confía en la justicia? Veremos, veremos. Vamos con otro de los temas que tiene que ver con la preocupación desde la ONG Pequeños Guerreros que ayuda permanentemente a aquellas personas que, bueno, son familiares, sí, de chiquitos que están pasando por un tratamiento oncológico, están preocupados por la posible privatización de Plaza del Agua aquí en la ciudad de Mar del Plata que sería dada, cedida próximamente. También un concejal Bonifat en esta oportunidad de Acción Marplatense mostraba su preocupación y hablaba de un pedido de informes al Ejecutivo Municipal. Se está por avanzar en un convenio entre el municipio, el Espacio Clarín y también y también el Teatro Colón para que sea este espacio el que explote durante los próximos años lo que hoy es la nave central de la Plaza del Agua. La verdad es que no tenemos ninguna información oficial al respecto, ha salido la noticia y en la misma también se dice que se le ha entregado tanto al presidente de Obras Sanitarias, Mario Del Olio, como al intendente municipal un proyecto para poder llevar adelante este convenio. Y nosotros, por supuesto, que frente a esta información nos preguntamos si estas negociaciones existen, cuáles son los términos de este convenio, pero también adelantamos una primera opinión. Sabemos que la Plaza del Agua y su nave central son uno de los activos principales del municipio en términos culturales, sociales y educativos. Allí se realizan múltiples actividades, Feria del Libro, la Feria de Emprendedores, se hace allí las Jornadas de la Sustentabilidad todos los años y todas las instituciones que lo solicitan lo pueden utilizar y creemos que es uno de los valores de los activos más importantes que tiene la ciudad y nos preocupa la idea de que se pueda concesionar o que se le pueda dar un tercero para que decida cuáles actividades van o no van en ese lugar. ¿La aprobación o no de esto pasa por los concejales? Definitivamente, todo lo que atañe a los bienes públicos y al espacio público debe pasar por el Consejo Deliberante, pero como hasta aquí no hay ninguna información oficial, queremos decir que trabajar junto con los privados es una de las cosas que tiene que hacer el municipio, pero tal vez en algún lugar que se explique mejor el porqué. Si estuviéramos frente a un convenio en la vieja usina del puerto, una infraestructura que está degradada, que requiere de mucha inversión, por ahí podríamos entender mejor la contraprestación. Ahora, sobre uno de los principales activos que creo que ha tenido uno de los mayores niveles de actividad del verano, pareciera extraño que se esté pensando en concesionar. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado, hay que defender aquellos bienes marplatenses que tienen un nivel de actividad y que además han sido reconocidos por todos, por cómo se lo usan, por cómo se lo ha apropiado la gente. Así que hemos hecho una serie de preguntas para que el intendente nos responda si es cierto o no que tiene pensado concesionar la Plaza del Agua. El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para la zona, para el resto de esta continuidad dice lo siguiente con la información suministrada en pantalla 26 de máxima, cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables cambiando a moderados del noreste. Para mañana jueves se anticipa una mínima de 12 y una máxima de 29 algo nublado y ventoso dice nuestro meteorólogo para el día viernes 15 de mínima 30 de máxima, nubosidad variable y algo nublado. Sábado 16 de mínima parcialmente nublado inestable con probables precipitaciones para la tarde noche del día sábado recién. Gracias por habernos acompañado nos vamos a reencontrar Dios mediante el próximo encuentro informativo será a partir de la hora 19 con la tercera edición de noticias muy amables en nombre de todos gracias otra vez y será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!